y aquí continuamos con este nuevo video hoy si ya vamos directo al proceso lo que es la sacada de la miel este humo pues esta bastante fuerte hay lastima que esta bastante complicado para llegarle pero vamos a llegarle vamos para arriba si tienen las capas al fondo me voy a arriesgar así sin nada de taparme la cara a ver que tal creo que voy a amarrar esta raíz no esta bastante fuerte pero si me va a servir de bastante para sostenerme un poquito esta si esta un poco potente creo que la voy a usar la voy a usar como que es carro cuando uno va en el bus va lo usa bastante creo que acá en este caso pues me toca a mi usarlo así que amigos quieren ver el proceso de ir de la extranjera como se sacan las capas voy a ir de la extranjera para ahí para eso hago ahorita así que espero que no se vayan a correr allí de esto porque ahorita vamos a echarle más humo a la cueva esta extranjera pues la sacan poco porque es muy incómoda para estar aquí arriba sacando la que es la miel en este caso yo me estoy arriesgando un poco acá si tienen unas capas allá al fondo bastante grandes por cierto se me está poniendo un poco complicado esto ay mire Mari Hernández yo sé que a la Mari Hernández le gusta la miel pero lastimosamente no le llegó y lo siento este es el proceso para sacar la miel este es el proceso que yo hago cuando a una persona pues le digo mire a usted le gusta la miel y yo le envío este es el proceso que lleva para sacar la miel es un enjambre no es tan grande pero tiene la suficiente avista vamos a ver vamos para acá creo que en este caso me va a tocar que como dicen aquello cuevear porque la la cueva es muy inclinada vamos a poner lo que es la bolsa acá para sacar los pedacitos de miel que tiene y en este caso se usa lo que son las cubetas o cualquier otra cosa que sea plástica que dure más porque la bolsa es muy accesible y se puede romper en cualquier momento me gustaría me gustaría hallar un tronquito acá y se puede creo ahí está creo que en este caso pues es muy me va a tocar que arrollarme la manga porque la cueva es un poco estrecha y no lo alcanzaría si voy solo así está un poco lonta la cueva como pueden ver tengo lo que es el pedacito de miel lo ha logrado espero que no se haya causado un poco de mal allí el grito pero lo que pueden observar acá ya la capita ya la están empezando a sellar y miren esta es una ricura esta es la primer capita que tiene allí la extranjera así que voy por otra voy por otra pero le voy a echar un poquito más de humo porque está llenando la capa se está volviendo a llenar de avispa así que a echarle humo como pueden observar este el ijambre no es tan grande pero si ha echado lo que es un poquito de miel pues me está haciendo bastante de útil lo que es la la paleta para cortar lo que son las capas de miel creo que tengo otra cortada ya cortada ahí adentro así que voy para ahí creo que he dejado muy floja lo que es esto le voy a hacer un medio amarre acá así para estar un poquito más protegido le voy a echar un poquito de humo de nuevo porque de echarle bastante humo si uno la deja uno o dos minutos lo que hace primero es la corta se vuelve a llenar de avispa la capa ahí es donde es lo serio porque si uno se mete agarrarla así se lo lleva a lo que se lo lleva a puchica porque ahí le empiezan a picar a uno así que creo que vamos por otra así que sígame 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 voy está un poco honda la cueva voy vengo vengo está un poco estrecha buenísima por cierto como pueden observar amigos suscriptores y suscriptoras niños y grandes chiquitos y abuelos miren 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 lo que es la miel de extranjera como pueden observar pues esta capa ya casi la tienen selladita acá igual es llena de los dos lados tiene una división a mediación pero acá llena acá llena pero aquí aún le faltaba que llenar creo que la vamos a echar aquí y vamos por otro pedazo más una miel yo sé que es muy buena y a la vez es muy tiene muchas vitaminas sirve para muchas enfermedades para la gente que tiene lo que es anemia que esto se puede lo ocupan de remedio le echan lo que es una bueno está recetada una le echan una cerveza a media botella de miel la revuelven y todas las mañanas en ayunas que tienen que estar tomando lo que son dos cucharadas diarias y eso pues en vuelta de un mes o dos meses pues está bien curada la persona pero con miel y eso así que si alguien necesita lo que es y está padeciendo de esa enfermedad usted sabe que acá estoy yo se puede contactar conmigo y yo con gusto pues le envío ahí a esas personas y a vivir otra experiencia de esta porque es chulada estar con esta experiencia yo creo que vamos a cortar lo hace llorar a uno lo que es el humo porque es muy fuerte el humo de de olote pues de la capa que traía se me quedó un pedacito y aún está cortada pero está abajo se me se me había quedado todavía de la capa que había cortado como puede observar pues es idéntica y tiene una miel pero riquísima riquísima por cierto y vamos por otra capa más así que vamos creo que vamos por esta y vamos creo que ya la tengo cortadita y vamos a echar más humo para que la suelten ya porque si uno la deja así pero como les expliqué tantito pues se vuelve a llenar de avispas y es de ponerse las pilas allí para que no lo piquen a uno como pueden ver igual ya el humo se me está apagando un poco necesita lo que es de olotes bastante ya para para encandilar de vuelta acá creo al final allá hay bastantes pedazos pero bastante bueno ahí que les voy enseñar un poquitito de adentro del lo que es la cueva allá se ven al fondo la capa que tengo cortada ahorita esa capa pues la tengo ya solo de agarrarla y sacarla para afuera se ve bastante mielosa ya las demás capas pues como pueden observar tienen ya los que son los hijos aquí al principio como puedes ver eso son cuando la sacaron anteriormente esa extranjera bueno la están sacando lo normal es sacarla cada 15 bueno hay personas que la sacan cada 15 días o cada mes pero lo más recomendable es 20 días porque si la dejas más de 20 días se vuelve a llenar lo que es de hijos la capa y entonces si ya como ha pasado con esta no sé si la voy a alcanzar pero voy por ella son bastante bravas pero medio me toco y no este si es suerte porque la verdad hay que tener bastante suerte este hamper es pequeño como les explique no es de muchas avispas pero lo que tienen abejeros es como aquel que veníamos allá que no se canso yo creo que la cámara no lo captó pero las avispas si es cuando me picó una acá así que vamos a ver si trae esta capa lo que es miel también vamos necesito lo que es el fierro lo dejé allá pero creo que me va a tocar que hacerlo con esta navaja que me va a hacer de mucha utilidad acá no sé ni cómo acomodarme creo que como pueden observar esto de acá es hijo ya esto ya bueno no son hijos hijos todavía están convertidos en gusanito pero esto si es miel acá acá esto es lo que le vamos a cortar si la demás capa tienen pues entonces si vamos a seguir sacándola pero si ya no tiene pues ya vamos a dejar allí a esta extranjera que que ya haga lo de ella porque no podemos estarla sacando con los hijos porque tenemos que dejar que se reproduzca ella también no le vamos a quitar toda la miel porque mi hermano él ha echado unas extranjeras a unos julones porque él hace los julones las hecha ya en el tiempo que hay miel él solo llega digamos que está en la casa solo le dice a la esposa de él voy a sacar miel solo se va agarra lo que es el julón y se va a sacar miel pero él ya las tiene en unos cajones ya ese tiene echado este año hecho tres dos 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 y va va a echar otra que con el 3 así que después pues ojalá algún día se me dio la oportunidad de ir allí y lo voy a grabar a él para que vean cómo se es allá cuando están en los julones como pueden observar pues esto está bastante mieludo que se come esta miel bastante comestible con pan francés y para la enfermedad que les venía explicando allí buenísima por cierto yo sé que se les antoja a los amigos suscriptores esta miel de extranjera creo que vamos a proseguir ahí en el proceso a ver si tiene más miel adentro así que si no quieren despegarse de allí y seguir viendo lo demás no se pierdan el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo